¡Suscríbete al canal! ¡Muy si! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy si! Por eso desde Argentina. ¡Moje! ¡Cuidado! ¡No te vayas! Mira, voy a darle chispasa, me canto a la... ¡Pues, por favor! La H, tío, tiene la H! vamos con el de acá no, viene el rellé, el carrosal me van a tener que ver a celular ahí era el cumple no, pita chumamadísimo ala, no, polimente es que su pita chupiba, míralo, aprecialo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que si no va a quedar conmigo! Comentario que esto es lo unico que sabe poner ¡Que si es caliente de un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La misma jugada es la misma jugada. La misma jugada es la misma jugada. La misma jugada es la misma jugada. La jugada es la 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 jugada. ¡Suscríbete al canal! Voy a usar Cuerpo Serrano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el canal? ¿Puedo darles consejos? ¡No! ¡No! ¡Eso es el resultado! ¡Eso es! ¡No mentira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hicimos! ¡Genial! 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 ¡Yo también me voy a poner like también! ¡Jejeje! ¡Yo también me voy a poner like ahí! ¡Ocho veces! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!